Tranquilo Me verán en Colombia con unas llamas pa' cotorrear En Madrid también a gusto me pego un relax Con un gallito me ven desestresado y marihuana Ay con qué pa' gastar y mis caprichos me los doy también Un carrito deportivo en Miami me ven Fue en un yate con un purito cubano y unas more Pero no crean que ha sido fácil llegar hasta donde estoy Andamos chameando macizo y no despido me la rifo Ay, Luis Conce, tranquilito, es donde hacemos dolarito Y así suena Grupo Sigma y puro Cartoon Music Viejo Así es de localizar con riquez y puro Gatkin Records Pa' chambear no me rajo, le atoramos porque hay que jalar A los clientes bien surtidos los he de dejar Unos números los rusos también los griegos Pa' negociar De pleito nunca he sido pero la neta le atoro yo Una baby y gol para cuando haya acción La cuarenta y cinco y el del caballito la cargo al cinto Calilac, los vidrios también oscuros no me han de mirar Haciendo todas las vueltas del día sacar Recolectando marches los dolaritos pa' gastar Pero no crean que ha sido fácil llegar hasta donde estoy Andamos chameando macizo y no despido me la rifo Que la lanzo hoy pa' mis amigos y ya se va este chavalito Oh 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 ¡Gracias!